saludo familia mi nombre es raúl y ramos y estoy aquí con un caribeño un gran bateador pelotero pablo sandoval mucha gente le dice de cariño el panda y está aquí en puerto rico jugando béisbol invernal banda la pregunta de momento es por qué venía a jugar por problemas migratorios yo creo que es una de las noticias de verdad que me encantaría estar en venezuela pero hizo un buen reemplazo ya y de verdad que fue un uno a uno yo creo que está haciendo un gran trabajo y mira cómo se dio esa contratación cómo fue el acercamiento de la gerencia de santurza mira este gracias a cintrón cintrón este yo estaba trabajando con fulme y me preguntó si yo me planteé mi caso y me puse para los que no se han dado cuenta entre los dos empateados tres cuadrangulares un juego de grandes ligas y hemos escrito muchos artículos y libros de béisbol pero cuando el panda se duerme va a dormir una de las anécdotas más de mi carrera de hacerlo en una serie mundial en uno de los grandes eventos en el béisbol yo creo que significa mucho y de verdad que hasta el momento se sigue hablando y lo sigo recordando y son cosas que nunca se deben olvidar está jugando para una de las franquicias más emblemáticas del béisbol de puerto rico y juega para una de las franquicias más emblemáticas del béisbol en venezuela posiblemente las franquicias más fanaticada en américa latina por el tamaño del béisbol qué tan difícil es jugar para el margen cuidado con lo voy a decir es difícil es difícil una de las mejores fanaticadas y una de las fanaticadas que sí es mucho que uno trata de dar lo mejor posible como pelotero como ser humano pero gracias a dios me ha bendecido me ha puesto en unos lugares que en verdad me ha abrazado muy bien y me ha aceptado como que soy De verdad que no tengo que dar ni cura de la fanática, ni la hija, ni la hija, ni ninguna. De verdad que si no fuese por los fanáticos, yo no sé si es lo que es lo que hago. ¿Tu mejor momento en el mejor momento? Yo creo que los dos campeonatos, después de ganar la Serie Mundial en el 2012, ganar el campeonato en Venezuela, yo creo que es una de las cosas que, uno de los logros que en verdad siempre voy a recordar, jugar sin permiso, entonces yo pago mi seguro, yo creo que es uno de los momentos que en verdad siempre voy a recordar. Hay muchos peloteros que hoy en día no se dan cuenta de lo importante que es jugar en el campeonato. Para todos esos fanáticos, peloteros que nos ven por la televisión, por la televisión, ¿qué es tan importante que nos venga a recordar para un pelotero caribeño como sí, como tú o como Ernesto? Mira, es muy importante, de verdad que uno es latino, uno es caribeño, siempre va a tener en mi una la sangre, si uno para los tres, cuatro meses, yo creo que no va a ser el mismo ritmo que va a llevar a entrenamiento, a cuando está jugando, yo creo que significa mucho jugar en el pelotero invernal, para muchos peloteros, yo sé que es difícil por la hora fatiga extrema, pero de verdad que si pueden conseguir el permiso, que jueguen en su pelotero. Pero esa fatiga extrema es de ahora, porque grandes peloteros de antaño, lo que esperaba es que se acabara para entonces ponerse un gol y jugar en su país. Es que la pelota ha cambiado mucho en ese aspecto, cuida mucho el pelotero, pero en la época del 2000, yo creo, del 1999 al 2000, yo creo que fue una de las cosas que me encantaba ver el gol, porque yo era niño, seguía mucho el gol, y ver a muchos peloteros de liga o bandas en mi país, yo creo que así, te motivaba un poquito más a jugar. El torneo aquí en Puerto Rico llevar, casamente una semana, ¿qué etapa ha habido el nivel competitivo de hoy? Mira, es la gran liga, es la organización, todo de verdad que sale como una esfera, como una esfera en mi país, y aquí de verdad que no tengo ni para qué. Un saludo para todos los fanaticados de Dominicana, de Venezuela, de aquí en Puerto Rico, de Estados Unidos, que está muy pendiente a ti, lo que ha hecho y lo que ha habido. Un saludo a todos los fanaticados, la verdad, especialmente a los de Latinoamérica, les agradecemos, gracias por el apoyo. Raúl Luis Ramos y Pablo, el panda Sandoval.